Hola mis queridos Tlawikolers, el día de hoy les traigo en la serie de historias extrañas, la historia de El Invencible Oso Ruso, mejor conocido como El Experimento, Alexander Karelin. Si saltas a un ring de lucha y te dicen que tienes que enfrentarte a un oponente al que apodan El Oso Ruso, El Experimento o Alexander el Grande, seguro que harías bien en huir y no mirar atrás, hoy vamos a conocer el hombre detrás de esos apodos, es la persona considerada como el mejor luchador de estilo grecorromano de toda la historia, fue un hombre nacido para la lucha. Nos remontamos al año 1981, el gran entrenador de lucha grecorromana, Viktor Krausnetsov se disponía a hacer una de sus rutinarias visitas a las escuelas soviéticas en busca de talentos, cuando vio a un niño poco habitual, era un tal Alexander Karelin. Sus credenciales, 14 años, 1 metro 74 de altura y 78 kilos de peso. Krausnetsov, lo que no sabía este entrenador es que ya desde su nacimiento parecía que iba a hacer grandes cosas, al nacer peso casi 7 kilos, ahora solo faltaba pulir a este futuro luchador y lanzarlo a ganar títulos y medallas para la Unión Soviética. Después de unos años de entrenamiento, Alexander Karelin ya había terminado su crecimiento y había llegado al metro 92 de estatura y a los 130 kilos de puro músculo. Durante este tiempo se rompió 8 veces las costillas, las dos manos, una pierna y había tenido varias conmociones cerebrales, pero en 1987 comenzó a ganar combates y ya no pararía durante 13 años. Su imagen de terror, ojos perturbadores, mirada de zombi, mandíbula de cavernícola, cabeza rapada, lo ayudaron a crearse una imagen aterradora ante la sociedad. Él decía, te gano con solo una mano. Alexander Karelin era sin discusión el mejor luchador del momento, nadie podía con él. Ganó a todos los que se le pusieron por delante durante la friolera de 13 años. Su técnica era discutida por la mayoría de sus adversarios porque la consideraban muy primitiva. Karelin levantaba a sus adversarios de más de 100 kilos de puro músculo y luego los lanzaba violentamente contra la lona, provocándoles una conmoción que los dejaba knockout. Karelin perfeccionó tanto esa técnica que a este movimiento hoy en día se le conoce como el movimiento de Karelin o Karelin Light. De todos los combates que realizó durante esos años, nos vamos a quedar con dos que demuestran la potencia física del oso ruso. En el campeonato del mundo de 1993 de Estocolmo, Karelin se rompió dos costillas y una incluso se desprendió y le llegó hasta el hígado. Un médico alemán tuvo que socorrerle, pero aún así ganó el campeonato. Tres años después, en Budapest, un hematoma de un kilo y medio le dejó casi impedido del brazo derecho, pero consiguió ganar el campeonato con solo su brazo izquierdo. Los récords de Karelin son muy variados. Decir que Alexander Karelin es el mejor luchador de la historia podría parecer para muchos una presunción, pero solo hay que ver sus números para darnos cuenta que esta afirmación es una realidad. Investigue su récord, y entre ellos está que entre 1987 y el 2000, no perdió ningún combate. De 1994 al 2000, no se dio ningún punto en combate. Durante su carrera obtuvo 887 victorias y solo dos derrotas. Cuatro veces campeón de la URSS, ocho veces campeón de Rusia, dos veces campeón de Europa, nueve veces campeón del mundo, tres veces campeón olímpico. Además de todos estos hits, consiguió vencer en su única pelea de artes marciales mixtas, de la MMA, contra el campeón Akira Maeda. En su larga carrera solo hubo una persona que le ganó un punto y una pelea a nivel internacional. Se trata del luchador americano Rulon Gardner. La pelea ocurrió en las Olimpiadas de Sydney del año 2000, donde Karelin ganaría la medalla de plata y Gardner el oro. Esta fue la última pelea de Karelin, aunque después de retirarse se ha convertido en parlamentario ruso, y supongo que no habrá mucha gente que discuta las decisiones de Alexander el Grande. Bien, dime que te pareció esta historia, el oso ruso, el gran Alexander el Grande. Cuéntame tu opinión en los comentarios. Yo fui Tlahuicol el Tlaxcalteca. No te olvides suscribirte, comentar y seguirme en todas mis redes sociales. Aquí te dejaré mi página para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!